Hola a todos, hoy vengo a mostrarles como es un día en el Grand Theft Auto 3. Bueno, empezaremos con las explosiones del fin del mundo. Aquí vamos. Bank, Bank y Bank. Jaja, ¿qué les parece? Miren cuántos autos se murieron. Muy bien a encontrar personas para hacer una masacre fallida. Espero que no falle nada de esto. Aquí vamos. Oh, se murieron los mien. Otra vez. Jaja. Otra vez. Miren cuántas personas muertos. Miren. Y más dinero. ¿Qué les parece? Otra vez. Sí, como sé que ustedes les dijeron. Oh, se muevan más. Vamos a verlo desde aquí. Esto me va a gustar mucho. Aquí vamos. No se acerquen, sino... Tego пять de filial. Bueno, vámonos de aquí. A eso era hacer nuestros t boatsura. Y para eso activaremos... Activaremos un tiempo. Aquí vamos. A este truco le llamo la Calle del Tejo. La leyenda cuenta que en esta calle ayer siempre morían las personas y como ya no existe este truco, yo lo haré. Sea el mejor a la historia. Primero, activo el tejo. Le pone give u maldición. Es give u sal. Ahí cae un cañón, con lo cual conducía. Maldición me arrestaron. No puedo creer que me dejan arrestado por una grandísima estupidez. Bueno, esto que les estoy mostrando es una explicación de lo que me puede pasar. Por lo tanto es una grandísima idiotez. Bueno, pero al final ya todo es una idiotez. Así que ya no importa. Lo que se está mostrando ahorita es cuando pierdes. Que no vuelva a pasar esta pendejada joputa. Si no vas a ver con Michael Hudson. Muy bien, ya salí de la estación de policía a tomar un auto. Maldición. Tiene seguro. Bien, tomaré otro. Que es el que está ahí. Maldición. Bueno, tenemos que irnos caminando. Mientras tanto, les cuento un chiste. ¿Qué le dijo Michael Jackson a la muerte? Es que le dijo, le dijo, oye, no me tocaba a mí. Y la muerte le dice, lo siento, es que no te reconoce. XT, 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 XT. Bueno, ahora tenemos que observar para ver dónde diablos estamos. Bueno, creo que no existe mapa. No importa. Tenemos que buscar un buen auto. A mí, la estación de taxistas aquí jamás me falla. Seguirá, ¿sabes? Me va a costar mucho manejarme. Me va a costar mucho manejarme. ¿Cómo están todos estos hijos? ¿Cómo están todos estos hijos? Oh, maldición. Lo siento viejita. No quería decir. Maldición de nada, lo siento es que lo estoy manejando con nada, bien se acabó, lo voy a hacer así y justo y claro, lo voy a activar el diablo, give u diablo, give u conmigo hasta que cuando vaya yo soy, bueno y bueno, it's cool la camppana, oh my god excelente ponemos varios tranqs de anti-glase de cogeo aca ya te tranqui aca ya te tranqui aca ya te tranqui aca ya te tranqui aca ya te aca y aca aca y aca